Hola que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy les quiero dar la bienvenida a todos mi canal cripto play game donde estamos subiendo vídeos constantemente de juegos nft de proyectos de cripto monedas y de airdros verdad que todo le vamos a sacar entonces un beneficio monetario de plano mencionarles que se puedan unir a lo que es o suscribir mejor dicho lo que es mi canal para que tenga atentos a todos esos vídeos que vamos a estar subiendo acá así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos le traigo una plataforma nueva que se llama luprus si pero que será el luprus vamos a ver una pequeña introducción luprus es una plataforma global para que los jugadores enumeren y obtengan acceso a los activos nft necesarios para jugar juegos criptográficos ellos mencionan que los juegos criptográficos deben ser amigables accesibles y divertidos para todos por esta razón esta plataforma hace realidad la misión de poder prestar esa ayuda y así eliminar las barreras financieras y técnicas de los juegos criptográficos tienen disponibles más de 500 juegos nft pero esto no es todo por registrarnos y seguir algunos pasos podemos obtener un cupón para rentar nuestros primeros nfts totalmente gratis sin pagar absolutamente nada pero eso lo veremos ahora bien habiendo introducido un poco lo que esta gran plataforma que me parece de verdad muy pero muy interesante si vemos tenemos acá diferentes tipos de juegos como lo que es así google chine net por mencionar algunos tenemos box it tactics tenemos sandbox la el agua kingdom este tenemos tin y war castel cruz tenemos sign of legend por mencionar simplemente algunos tenemos también acá lo que es iluvium verdad blog flores ya tenemos una cantidad grande de juegos verdad de los cuales nosotros entonces podemos rentar u obtener algunos nfts y poder sacarle un beneficio este monetario así que bueno como pueden ver tiene diferentes tipos de juegos nft en esta gran plataforma de los cuales en esta mavia de los cuales nosotros vamos a poder rentar claro obviamente no vamos a poder rentar nfts de 500 de 600 de 400 dolares porque sabemos que es un cupón este que ellos nos están facilitando nosotros totalmente gratis pero si podemos rentar este lo que son nfts baratos o moderados verdad con los cuales nosotros también podemos este sacarle una rentabilidad pero vamos a ver cómo podemos realizar eso porque aparte de eso también tenemos un airdrop dentro del mismo dentro de la misma plataforma con un monto total de 120 dólares pero bueno no lo voy a emocionar más vamos a explicar de una vez como es todo este movimiento primero debemos crear una cuenta así que nos vamos a que donde dice create account le damos en crearnos una cuenta con un email nos ponemos el primer nombre el segundo nombre un gmail que tengan nuestra contraseña volvemos a colocar nuestra contraseña aceptamos los términos y nos creamos la cuenta voy a iniciar sesión para que entonces sigamos con los pasos bien habiendo creado nuestra cuenta y logiado nuestra cuenta de esta plataforma de la plus debemos hacer unos pasos para poder participar en este airdrop que tienen aquí de 120 dólares en cuatro semanas esto quiere decir que semanalmente nosotros vamos a estar participando por un monto total de 30 dólares verdad no sabemos que es un airdrop verdad eso es de forma aleatoria estaremos participando por las actividades que estemos haciendo dentro de la plataforma rentando los diferentes nft este utilizándolos como tal y eso nos va a dar puntos a nosotros para poder entonces tener este más influencia en esa participación pero bueno ellos contienen acá o tienen dentro de la plataforma una wallet que nosotros debemos descargar entonces simplemente vamos acá donde dice download wallet nos envía a lockpress wallet es una wallet muy intuitiva de verdad simplemente le damos agregar a tron le damos añadir extensión esperamos que se descargue y se instale una vez entonces descargada la wallet simplemente nos vamos a ella nos pueden ver acá está es compatible con running es compatible con metamask así que simplemente le damos continuar 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 el airdrop verdad que ellos están mencionando y ya teníamos ya tendríamos entonces nuestra wallet de lockpress ahora para seguir participando acá le damos clic donde dice air.tube120 vamos a traducir este momento el año gana hasta 120 en cuatro semanas le damos clic entonces esta es la participación que nosotros estamos haciendo para poder para ganarnos estos 120 o participar por ello en esas cuatro semanas recuerden que son 30 dólares semanales y nosotros vamos a aumentar esa influencia alquilando diferentes nft por semana eso va aumentando esa participación en ello y podemos entonces ganar este diferentes montos hasta máximo 30 dólares entonces debemos alquilar lo que es nuestro primer nft gratis por eso dice vaya al siguiente paso bueno vamos al siguiente paso verdad que nos debería llevar a lo que es el nft que vayamos a comprar yo por ejemplo voy a probar con con un chine net para que puedan ver como es la vuelta aquí tenemos que nos manda a descargar la billetera pero no yo ya la descargue así que ya eso ya está listo alquiló un nft gratis para aprender vamos a alquilarlo verdad acá nos menciona que debemos agregarlo a la bolsa verdad así que le damos acá ahora nos lo manda acá a la bolsa como tal la abrimos y aquí está nuestro nft el cupón que nosotros debemos usar es este que se encuentra acá que dice nz-free trial yo se lo voy a estar dejando tanto en la descripción como en la pantalla de este vídeo para que ustedes puedan verlo en dado caso que no les aparezca el cupón ustedes pueden escribirlo le damos en continuar aceptamos los términos algo importante también es que podemos devolver los activos si queremos verdad ya casi estamos terminando lo que es nuestro pedido como vemos ya ha sido exitoso nos vamos a mi pedido le damos un momento y está en proceso en curso dura un minuto verdad lo que es la entrega y ya no debería aparecer aquí sigamos entonces con los pasos mientras que nos llega nuestro nft ahora lo único que tenemos que hacer es conectar nuestra cuenta de disco esta es una cuenta de prueba para poder explicarles el vídeo pero ahora voy a irme a mi cuenta real que ya yo hice el paso del discor para que ustedes puedan ver como como queda ya finalizada esta participación bien ya estando en mi cuenta principal ya aquí como pueden ver hemos ganado estamos participando por ganar una recompensa lo que es el viernes ya que si yo le doy clic aquí me dice que ya estoy calificado para ganar recompensa recuerden que al ustedes anexar el discor verdad a lo que es la plataforma que es el último paso ya estaríamos calificando para ganar para ganar lo que son las recompensas entonces las recompensas de esta semana es hasta el 16 de febrero luego están las del 23 de febrero luego la del primero de marzo y luego la del 8 de marzo son las cuatro semanas donde estaremos participando por 30 dólares en este recompensa de este aire ahora estaremos participando desde 0.01 a 30 dólares y las tareas que nosotros hemos completar para poder tener mayor influencia en este es tener un activo alquilado durante más de cinco días de la semana alquilar un activo para un juego nuevo cada semana verdad o también el de invitar al menos un amigo más alquilar durante toda la semana eso es para tener más influencia en lo que es el IDROC y poder entonces ganar esa recompensa si nos vamos acá donde dice refer and AR al seguir los pasos de registrarnos alquilar nuestro primer artículo conectar nuestra cuenta de discord ambos verdad ambas personas que se estén registrando con el enlace verdad van a estar ganando 120 en token en cuatro semanas o sea ambos estren participando por ganar 30 dólares semanales verdad así que tenerlo en cuenta y dice que el pago se realiza manualmente todos los viernes después de la verificación del fraude obviamente que no sean cuentas iguales verdad o cuentas bot como mucha gente les llama para que obviamente todo sea en regla y este se lleve a cabo de la mejor de la mejor manera como podemos ver acá en mis alquileres nosotros entonces este podemos ir a lo que es el mercado verdad como pueden ver acá como otra vez con un chainet en dado caso de que quieran hacerlo de forma rápida le dicen acá donde dice cupón permitido y le va a buscar lo que son los nfts que entran dentro del cupón y nosotros simplemente buscaríamos el que quisiéramos por ejemplo yo quiero este hacemos lo mismo nos vamos acá verdad y como les mencioné nosotros podemos agregar el cupón verdad automáticamente de forma manual mejor dicho o simplemente le damos acá usar nf2 real y listo ya nos anexaría lo que es el cupón como tal le damos en continuar aceptamos los términos le damos en próximo y ya está creando lo que es nuestro pedido pedido si vamos a mi pedido cerramos esta ventana y ya vemos acá que entonces esta entrega en curso debemos esperar un minuto para tener lo que es nuestro nft en nuestra plataforma o en nuestra wallet por así decirlo entonces voy a pausar el video para que después puedan ver que ya me va a aparecer lo que es el nft y como pueden ver después de un minuto listo dice renovación automática si nosotros queremos podemos devolverlo verdad devolvermos el activo y podemos alquilar otro si así que bueno les quería traer lo que es esta plataforma mencionarles también que para poder utilizarla obviamente tienen que entrar en el juego por ejemplo yo tengo que entrar en google china y anexar lo que es este la wallet de lo que es el nft para poder este utilizar lo que es el nft obviamente los activos que uno tenga a través de este nft nosotros lo podemos pasar a nuestra billetera personal ya sea metamask verdad ya sea running etc y podemos entonces utilizar los tokens que adquiramos de la forma como nosotros queramos si ya eso queda de parte de cada quien bueno les quería traer a la que es esta gran plataforma a todos ustedes para que puedan tenerla en cuenta puedan entrar ya y la puedan probar de una vez así que si les gusto el video dejenme un like suscribanse al canal que me ayuda mucho dejenme algún comentario acerca de lo que es alguna pregunta de la plataforma o acerca de algún juego nft que ustedes quieran que traiga en específico yo lo pueda investigar analizar y traérselo acá a todos ustedes así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video y y y y